¿Quiénes son y de dónde salieron cada uno de los dueños de los equipos del fútbol mexicano? ¿Qué onda gambeteros? Hoy les vamos a contar quiénes son los grandes dueños de los equipos de fútbol mexicano. Los responsables de la inversión económica, las mentes maestras detrás de los clubes que se encargan de dar todo para mantener felices a los aficionados y fieles seguidores de la Liga MX. Vamos a conocerlos. Comencemos. El equipo de la pandilla tiene tras de sí una de las empresas más reconocidas y más importantes no solo de México, sino del mundo. Pemsa no necesita presentación, pues son la embotelladora más grande de Coca-Cola de todo el planeta Tierra. También operan las tiendas Oxxo e incluso cotizan en la bolsa de valores de Nueva York. Así, bajita la mano gambeteros. Tienen tanto capital que han hecho de rayados una de las plantillas más caras del fútbol mexicano y hasta le construyeron nuevo estadio, el Gigante de Acero, uno de los más modernos del continente. Desde el 2006 adquirieron al equipo regio. Ahora vamos a pasar a uno menos conocido y que es de los nuevos dueños dentro de nuestro fútbol. Manuel Jiménez, desde el 2017, es el dueño del Puebla. Este empresario es el propietario de la cadena Mister Tenis, que se dedica a vender zapatos deportivos y artículos como jerseys de tu equipo favorito. Pero Jiménez no está solo al frente de la franja, pues tiene algunos socios minoritarios que se dedican a administrar empresas de salud en la Angelópolis. Además de que Televisión Azteca forma parte de la administración del club y aporta una parte económica para mantener a los camoteros en competencia con los capitales más fuertes. Seguimos con los de perfil más bajo, aunque no por ser menos conocidos, son menos importantes. El señor Ernesto Tinajero y su familia son los propietarios de los hidrorayos del Necaxa. Tinajero es el fundador de la compañía de telecomunicaciones Cablecom. En su momento decidió venderle su empresa Televisa como el pago por los rayos. Con ese dinerito, el señor decidió invertir en LiberBank, logrando ser hoy en día el cuarto socio más importante de este banco español. Pero su verdadero negocio ha sido justamente el Necaxa, pues son expertos en comprar barato y vender caro, aventándose buenos negocios como el que hicieron con el paquete Chicote, Canelo Angulo y Alexis Peña a Chivas. El equipo de la Universidad Nacional Autónoma de México pertenece a un patronato creado en 1975. Con esto se asegura que el dinero que el gobierno destina a la universidad no se vaya al equipo de fútbol profesional. Este patronato fue formado por exalumnos de la máxima casa de estudios del país, pensando en hacer a los felinos autosustentables. El equipo vive de patrocinadores, venta de jugadores y contratos televisivos de transmisión. Un dato curioso, el nombre de Pumas y los colores del equipo pertenecen a la universidad y nada más se lo prestan al equipo de fútbol de primera. Nos queda claro que aquí no se necesita mucha presentación. Es el de los festejos chido sin camisa cuando gana el América. Nos referimos a Emilio Azcárraga Chan, cuya familia ha manejado a las águilas desde hace 60 años. El empresario es el dueño de la empresa de comunicaciones mexicana Televisa, que produce telenovelas, noticieros, entretenimiento y mucho más. En su momento decidió vender al Necaxa y San Luis, que también eran de su propiedad para enfocar todas sus energías en el América y hacerlo el más ganador, el más popular y también el más odiado del país. Tal vez su apellido le resulte familiar, pues es el nombre que lleva el estadio del Toluca. Valentín Díez Morodo, heredero del club. Tras el fallecimiento de su padre Don Nemesio Díez, quien compró el club en 1959, Valentín heredó el equipo de fútbol. Su familia fue la fundadora del grupo modelo. Como ven, una empresa chiquita, chiquita. Justamente Valentín fue el que encabezó la venta de modelo a Enheuser de Bélgica, una venta histórica en México. Además de llevar las riendas de Diablos Rojos, impulsó el crecimiento de empresas como Telefónica, Sara y OHL. Actualmente es consejero de Banamex, Sara México, entre otras cosas, pues lo buscan por su habilidad para el negocio. Pero mentalidad de tiburón. Ya sé que quieren conocer al siguiente de la lista, pero antes de pasar al final de este video, manténganse al pendiente de nuestro canal, que tendremos para ustedes la segunda parte de esta lista de las mentes detrás de los 18 equipos del fútbol mexicano. Conozcamos al siguiente. Querétaro tiene más ventas a diferentes dueños que campeonatos. Los gallos blancos han pasado por tres cambios de propietario en menos de 10 años. Primero fueron Grupo Imagen, después De Caliente, y ahora han sido adquiridos por Gabriel Solares. El contador público se metió al mundo de fútbol como parte del área de marketing del Atlante, pero no está solo, pues conforma a una sociedad junto a Emilio Escalante, empresario que se ha hecho de mucho dinero gracias a contratos que ha cerrado con gobierno. No.